Estamos terminando el mes, dimos gloria a Dios. Estamos terminando también la cuaresma, porque estamos en la quinta semana de cuaresma, que empieza justamente el tiempo de la Semana Santa. Este viernes tendremos Viernes de Dolores, vendrá el Domingo de Ramos, es decir, estamos ya próximos, muy próximos, a la Pasión, Muerte y Resurrección. Y el lunes de la quinta semana se nos da el Evangelio muy conocido, Juan capítulo 8, de la adúltera, la mujer adúltera. Y como espejo, pero para diferenciar, la liturgia pone en la primera lectura la experiencia de la casta Susana, es decir, que el profeta Daniel, en su libro, Novelesco, inserta una novelita acerca de esta viuda que ha sido acusada de adulterio. Pero la diferencia es que esta casta Susana no había hecho ningún adulterio. Y Daniel destapa la hipocresía de los jueces, mientras que el Evangelio, la adultera, realmente ha sido adultera, y Jesús le dice, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Empezamos a leer, Jesús fue al monte de los olivos, al amanecer volvió al templo, y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó, como maestro, y comenzó a enseñarles. Allí los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer, que había sido sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante de adulterio. Moisés, en la ley, nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Y tú, ¿qué dices? Dicían esto para ponerlo a prueba, a fin de poder acusarlo, pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedito. Y como insistían, se enderezó y le dijo, Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra. Y, inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron uno tras otro, y comenzando por los más ancianos, yo primero entonces. Jesús quedó solo, solito, con la mujer que permanecía allí. Y Jesús, incorporándose, le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? Nadie te ha condenado. Ella le respondió, Nadie, Maestro. Yo tampoco te condeno, le dijo Jesús. Vete y no peques más en adelante. Entonces, aquí se encuentra Jesús, la misericordia, con la pecadora, con la misericordiada, dice el Papa Francisco, en una carta en que ilustra este episodio. El relato, ya sea de la primera lectura de la segunda, hace un contrapuesto. Jesús no defiende la inocencia de la mujer, porque no era ninguna inocente, sino que destapa la hipocresía de sus acusadores. Entonces, ¿quién de nosotros es capaz de presentarse limpio ante el Señor para denunciar al hermano? Pidamos con el Salmo, créame, Dios mío, un corazón puro, y renuévame por dentro con espíritu firme. Amén.